y hacerle un llamado a Ede Este y hacerle un llamado a la Policía Nacional al querido amigo mayor general Ney Aldrin en la Victoria en la Victoria municipio La Victoria hay una ola de robo de robos atracos y la falta de energía eléctrica es el pan de cada día así que ahí está el llamado vamos a poner a trabajar a las dos instituciones que parece que no están trabajando por ahí señores en el año dos mil dieciséis el municipio de Santo Domingo Este presentaba varias candidaturas a la alcaldía presentó a Manuel Jiménez por un partido que no era tradicional en la en ser mayoritario presentó a Juancito de los Santos Juan de los Santos y presentó a Tonti Rutinell ex senador de la república primer senador de la provincia de Santo Domingo hizo un gran trabajo por allí por el partido revolucionario dominicano todos ustedes saben Juancito no pudo y y entonces completó el cañero que fue el candidato ya formalmente que ganó las elecciones en el dos mil dieciséis sí después sí la que quedó pero el 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 corrijo el PLD presentó al cañero porque fue un proceso de encuestas sí sí entonces Alfredo Martínez gana y entonces la competencia estuvo cerrada entre el cañero que era el candidato del partido de la liberación dominicana y otro candidato que no era el 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 candidato del PRM los regidores estaba el pastor Diego Astacio estaba Manuel Jiménez exacto pero Manuel Jiménez arrastró muchos regidores porque la boleta en los regidores no iban en por cierto el regidor de tu partido Felito está ahí tirándole las cajas y los cajones a su propio partido porque dicen que ahí voy voy a voy a plantear el tema el que compraron para Parque del Este a él no lo compraron a él no lo compraron a él no lo compraron y yo que soy amigo personal de Felito porque usted sabe la lucha que yo llevo a favor del PRM a favor del Parque del Este le pregunte y públicamente lo dijo y que fue lo que lo hizo cambiar de opinión el partido a través del buitre secretario de organización de ese partido lo llamaron a fue que negociaron allá en el partido y él tuvo que cambiar una 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 línea de su partido tu partido que la acató una línea de su partido entonces pero me quiero referir a este tema porque el PRD solamente arrastró un solo regidor lo arrastró ese liderazgo de tonta y rutina el domingo de lo mal que le fue en ese municipio de Santo Domingo un solo regidor una comisión de buitres ahora que dirigió el proceso convencionario convencional aquí en el en el municipio de Santo Domingo este se le ocurrió de supuestamente reservar la candidatura de Felito como es natural es el único regidor que tiene ese partido el único regidor que tiene el PRD pero no es un regidor inorgánico no es un regidor inorgánico a través a partir del 2002 a esa sala capitular en ese edificio municipal que opera el cañero se le puso el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez y para lograr que esa tarja y para lograr que ese 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 despacho esa sala capitular se llamara así Felito echó un pleito por su líder Peña Gómez que no lo echó ni siquiera doña Peggy que no lo echaron los hijos de Peña Gómez que es mucho decir cuatro años trabajando a beneficio de ese partido el PRD hace una convención se reserva la candidatura el candidato que va a sustituir a Felito saca 20 votos 20 votos 20 votos así como usted lo está escuchando 20 votos saca y dejan el único regidor de ese partido fuera de la boleta un regidor que es capaz de sumarte cuatro cinco mil votos que yo he ido personalmente a las actividades que hace todos los años todos los días de las madres actividades para para la juventud lo que necesita ese partido gente que trabajen no necesita buitres ni aves carroñeras como siempre se lo he dicho a ustedes aquí porque su partido está inverso el partido de setenta y pico de años de historia es lamentable que los hombres y mujeres que quieran trabajar a beneficio de ese partido hoy estén dejado fuera no y no se preocupe compañero que yo le voy a ayudar lo mismo del 2016 la misma promesa el 2016 yo no quiero que tú me ayudes yo quiero ganar una regiduría una diputación una sindicatura esto no el PRD se está manejando hoy como que tiene un 40 por ciento y es el propio gobierno que publica una encuesta hace 15 días y le dice ustedes tienen un 3 por ciento a nivel nacional y por eso mi cuestionamiento como ustedes con siete instituciones que le ha puesto el presidente medina en la mano no tienen un 7 un 8 por ciento para decirle a gonzalo castillo preocúpate por un 40 que nosotros buscamos el 12 que te falta el 11 que te falta porque hay una serie de buitres de buitres que solamente están pendientes al negocio solamente están pendientes al negocio ahí está la directora de asuntos municipales a nivel nacional fumigando todos los ayuntamientos a nivel nacional por eso no quiera felito allí entonces un partido no se puede manejar así y ese partido no es de miguel varga ese partido no es de doña pegui ese partido no es de nadie ese partido es del pueblo dominicano para que ustedes lo entiendan entonces ese partido va rumbo a la debacle que va o que ese partido va rumbo a la destrucción entiendan eso entiendan eso que los hombres y mujeres que trabajan por ejemplo pedro richardson usted quiere que le diga una cosa para mí que ya se había destruido yo me estoy enterando ahora que me estoy entrenando que todavía está vivo mire tres actividades solamente puede mostrar ese partido en esta en esta en estas elecciones tres actividades de masa puede puede mostrar porque ni siquiera esa del sábado la más donde fue el PLD el PLD completo el PLD completo que si el PRD se hubiese respetado ahí no va porque porque lleva un candidato alcalde solitario que jugó vera y que ustedes buscan ahí si si domingo contrera es el candidato alcalde de la capital por dios quien le gana domingo contrera hoy en día la disputa entre el PRD y domingo contrera no la disputa es entre carolina mejilla y el partido de la liberación dominicana una pregunta te dijiste a quien tú vas a quien tú vas a domingo o a hugo yo voy a hugo por 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 solidaridad yo soy prdista yo voy a hugo ahora yo estoy yo estoy cuestionando a mi partido es que como diablo usted va a presentar una candidatura en en santo domingo este donde hay cosas que arreglar donde hay cosas por las cuales uno tiene que preocuparse y usted el candidato más potable de ese partido el candidato más potable de ese partido usted lo deja fuera por una timaña por dos buitres dos buitres pero y que qué relajo es vámonos de que llega el tercer la filosofía de la garrapata chupa no no no